Mercedes, Rosa y Constantino, muchas gracias. Saludos a la generación 8992 de la Facultad de Medicina y felicidades porque ha terminado su carrera. A Jorge y Edgar Parra, un saludo. A Ángeles, Rosy y Willy de la familia Salazar, muchísimas gracias. Y bueno, pues estamos en fecha de lo que es Día de Muertos, de Halloween, y pues se acostumbra que los niños o la gente sale a espantar a las calles y precisamente por eso hicimos este balcón, es para espantar a la gente un poquitito, en dos maneras, vamos a ver. Ya despiértate, flojo. Ay, eres un flojo, me chocas, no sé por qué me casé contigo. Ay, señorita, ¿me hace un favor? Es que el flojo de mi esposo se quedó dormido y no me ayuda a cargar las cosas. ¿No lo despierta? ¿Qué le hago así nada más? Sí, ¿no? Señor, señor, ayúdeme tantito, ¿no? Venga, venga. Ay, venga, ya despiértate, caramba. Ay, es que el flojo de mi marido se quedó dormido. No lo despierta, por favor, para que me... Sí, ¿no? ¡Órale! Ay, joven, ¿no me podía ayudar? Ay, es que ese es el flojo de mi marido y está dormidote. No me podría ayudar a despertarlo. Nomás despiértelo para que ya se vaya. ¡Ay! Ya despiértate, flojo. Caramba. Ay, sí, señor, despiértelo, ¿no? Tantito, es que es un flojo de mi esposo. Despiértelo, ¿no? Para que él se vaya cargando las bolsas, ¿no? Nomás despiértelo, se llama Calixto. Bueno, pues es que eso, eso es lo que se acostumbra en estas fechas, espantar un poquito a la gente. Les recordamos que pueden mandar todas sus opiniones, sus sugerencias. ¡Gracias por ver!